Hoy voy a estar enfrentando la skin de Mr. Stumble, la skin predeterminada de Stumble, guys, versus las nuevas skins de los pitufos, en el nuevo mapa de Stumble, guys, el nuevo vlog das increíble, The Other Side. Ya sabéis que aquí en este mapa tienes 5 vidas, pero aquí haremos lo siguiente, el que pierda primero su primera vida ya está eliminado, y ganará la otra skin. Vamos a ver qué skin es mejor, si la predeterminada de Stumble, guys, o las nuevas de los pitufos. Sinceramente, la nueva colaboración esta está muy guapa, vamos a ver qué tal lo hacen, chicos. Pero antes de nada, deja tu like si crees que gana Mr. Stumble, o suscríbete si crees que ganan los pitufos, rápido, si aciertas te daré corazón. Vamos, 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 vamos. Ojito, madre mía, estaba esquivando coches con ambos. No me lo creo, el pitufo se choca. Y Mr. Stumble ya se había eliminado y había perdido una vida.